Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro y hoy estamos con el vídeo referente a la siguiente ultimate skin que está por llegar En el siguiente parche, que es la de Udyr, hace ya muchísimo tiempo Comentamos que era posible que esta skin llegase, al final va a ver la luz Su precio será de 1950 RPs durante los 4 primeros días Si no posees a Udyr te costará 2000 y poco Y cuando se pase esta oferta, pues su precio será el estándar de las ultimate skin Que en este caso son 3250 Bueno, esta skin cambia muchas cosas, os lo voy a enseñar ya mismo Desde las animaciones de las habilidades, cuando las evolucionas al último rango también cambian Tiene, interactúa con varón, con dragón y con muchos campeones Lo vamos a ir comentando sobre todo al final del vídeo ¡Gracias! 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 Lo que veo, son muy pronto asesinos, te parecieras mejor después de una buena maulación. Tu espalda tiene este pequeño dento en la forma de tu cara. Te harías una buena pestaña. Estrellas serían buena camuflaje, si los tigres no estuvieran tan brillante. Te harías mejor después de una buena maulación. Te harías mejor después de una buena maulación. Y suscríbete. . . . . . Gracias. 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 Otra de las cosas que también tiene Udyr es que interactúa en este caso con dragón, que es lo que os estoy poniendo aquí, y con varón. En el momento en que tú les mates Udyr dice una frase. Algo así como por ejemplo el dragón que... Hemos acabado con el dragón o algo similar. y bueno pues en el caso del varón más de lo mismo, deciros que bueno aquí no se aprecia al 100% bien porque tenía los efectos del juego bastante altos pero bueno también es algo similar como que han acabado con el varón o algo de eso aparte también interactúa como os he dicho con campeones, ahora lo voy a decir exactamente, vamos a esperar un poquito para que veáis lo del tema del varón y todo eso, y también os comentaré cositas que te dan al comprar la skin bueno esto que estamos viendo aquí es lo que te dan, en el caso del real te lo daban también un icono y un banner aquí te van a dar pues como estamos viendo son 4 iconos y 4 banner para nuestra cuenta, son las diferentes formas que tiene Udyr y todo eso otra de las cosas pues eso, que interactúa con dependiendo de la forma que estemos si por ejemplo estamos en oso con Bolívar tiene una frase estando en forma de tortuga con Rammus le dice algo así de en plan de que caparazón se romperá primero o algo de eso con Anivia estando en Fénix y con Nidalee estando en la forma de tigre también según la web oficial que la tenéis aquí puesta en en la descripción es similar a la de Real cuando salió y todo eso tenéis también algunos vídeos que ha puesto Riot y tal bueno, según pone en la web Udyr también tiene frases para monstruos neutrales de la jungla eso no lo he llegado yo a comprobar al 100% pero bueno sería cuestión de verlo la verdad es que la skin está muy guapa muy currada y no sé, me ha sorprendido muchísimo los efectos y todo eso están muy muy bien así que bueno gente yo como siempre digo os invito a que me dejéis cualquier tipo de comentario si os ha gustado la skin etcétera dentro de poco también va a estar el rework tanto visual como de habilidades de Maestro G y bueno pues lo tendremos aquí en el canal y haremos un pequeño análisis de él así que eso recordad que podéis apoyar el vídeo con el típico me gusta y poquito más nos vemos